Las imágenes hablan por sí solas, sobre todo cuando enfrente hay una mujer como la reina Leticia que envía señales todo el tiempo con sus modales, gestos y accesorios. Desde hace unos días la revista Hola ha insinuado que la tristeza de la reina Leticia tiene un origen, es el año más complejo que le ha tocado vivir. Sin sonrisas que se le recuerden en sus últimas apariciones, la reina Leticia echa la culpa de todo a su marido, el rey Felipe, con quien estaría enfrentando una nueva crisis. Algunos se animan a decir que la reina Leticia ya no imagina como algo descabellado el divorcio del rey Felipe, es mucho para cualquier persona lo que atraviesa la consorte. Sola la mayoría del tiempo, las últimas imágenes de la reina Leticia han dejado en claro que ni la mano le da al rey Felipe y que está lista para volver al ruedo. Sobria, bella y audaz, el lado más sugerente de la reina Leticia ha quedado en evidencia al lado de un sobrio y aburrido rey Felipe, quien también ha perdido el carisma que lo acompañaba. Si somos justos, diremos que la pareja del rey Felipe y la reina Leticia ha soportado mareas que otras parejas reales, a la primera de cambio, se habría ahogado o huido. Pero las últimas declaraciones contra la familia del rey Felipe ya parecen haber sido mucho para la reina Leticia, quien ha recibido el revés de su pueblo en cuanto encuesta salga a la luz. No la quieren, y poco parece importarle todo ya a esta altura del año. Leticia, bella y abuelo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.